Slim to none, slim to none. ¿Cuándo se usa esta expresión en inglés? Es muy usado en posibilidades. Cuando se dice que tus posibilidades son prácticamente nulas. O casi nulas. Usen slim to none. Aquí se está diciendo literalmente pocas a ninguna. ¿Por qué insistes en jugar a la lotería si tus probabilidades de ganar son casi nulas? ¿Por qué insistes en jugar a la lotería si tus probabilidades de ganar son casi nulas? Las probabilidades de encontrar un lugar para estacionar en el centro a esta hora son prácticamente nulas. The chances of finding a parking spot downtown at this hour are slim to none. Su interés en ese tema es casi nulo. Él está mucho más enfocado en otros tópicos. Y si quisiera decir las posibilidades de que eso suceda son nulas. Aquí no estoy diciendo que son casi nulas, sino completamente nulas. ¿Qué puede usar? Aquí pueden usar zero. The chances of that happening are zero. Y si quieren decir las probabilidades de que eso suceda son pocas. The chances of that happening are slim. O también las probabilidades de que eso suceda son bajas. The chances of that happening are low. ¿Y slim tiene algún otro uso? Sí. Se utiliza para referirse a una persona esbelta. Es decir que está delgada y se ve muy bien. Estos son los grados de delgadez en una persona en inglés. Thin significa delgado. Esta palabra puede tener una connotación positiva como negativa. Por ejemplo, si quiero decir que mi amigo está delgado, pues estuvo internado en el hospital. Ahí también puedo usar thin. My friend is thin. Skinny es flaco. Se refiere a una persona sin forma y es en cierto modo peyorativo. Y scrawny es escuálido, flacucho. Hay otro adjetivo por esbelto. Slender. Slender. En mi opinión suena más halagador. Ella es alta y esbelta. She's tall and slender. My chances of ever flying again are slim to none. Y ahora pasemos a los extras en este video. A continuación van a oír un video antiguo que se hizo viral. Es de una reportera que entrevista a un jugador de lotería. Slim to none. Can I ask you if you won all the money, what would you do with it? Bunch of hookers and cocaine. Oh, okay, that's not good. We were hoping for a different answer.